hola qué tal amigos del milano latín festival yo soy paula romina y estoy aquí con una de las estrellas del género del dembow rochi rd bienvenido gracias 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 cuéntanos un poco qué se siente ser la estrella número uno a nivel mundial internacional del género del dembow o sea tú eres conocido en todo el mundo sabes gracias gracias al pueblo que a la gente que me quiere pila así que me ha catalogado como el número uno yo no sabía que tenía esa fuerza así tú sabes con tante de la gira me he dado cuenta y gracias a ustedes que me dan ese apoyo y ese cariño a personas como tú que le dan la oportunidad de que le entrevisten a uno y que la gente sepa que lo que está pasando con rochi rd ahora mismo en latinoamérica y el mundo entero muchas gracias a ti aquí tienes un público súper súper o sea tienes artísimo artísimo fan aquí en italia y lo vimos esta noche aquí en el milano latín festival y cuéntanos un poco sobre tu último tema tema no las uve como así ese de como tú sabes que las chicas tienen que tener un poco de frequeo para subir para que nos gusten a nosotros después no digá más pero tienen que ser un poco claro con actitud si no es mala no las sube no la sube no la sube y si no es mala no la sube Aquí estoy así con el Gua Gua Gua, aquí en el Milano Latin Festival, no sé si ya has visto un poco que aquí en Italia hay un movimiento súper grande, súper grande de artistas nuevos, emergentes, latinos, italianos que están cantando dembow. No, bulto grande, está creciendo el movimiento aquí, no bulto. ¿Por ahí conoces alguno o te gustaría conocer? Están cantando unos cuantos ahí, creo que esta noche vamos a grabar algo, pero es sorpresa. Mira, mira, mira tú, muchísimas gracias por esa entrevista, si quieres dar algunas palabras antes de irnos de esa entrevista a los artistas que hacen género dembow y al público del Milano Latin Festival. No, lo estoy diciendo a los artistas de aquí que lo están haciendo muy bien, de hecho creo que hoy vamos a grabar una colaboración con un artista de aquí. Y nada, gracias a ti por la entrevista y por la invitación y tan parte de eso, tú sabes, por el cariño. Y estamos aquí, bendiciones para todo el mundo, ti guagua para el mundo entero. Hablamos ahora, niños. Y esto ha sido todo por hoy y estamos aquí con el guagua guagua y nos vemos al próximo concierto. Chao. Bye.